Aunque por seguridad no quiso mencionar los nombres de las posibles víctimas, el ministro del Interior, Rafael Filizola, informó que según evidencias que hallaron en algunos campamentos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el grupo criminal estaría preparando varios secuestros, principalmente en la zona norte del país. El secretario de Estado afirmó que las posibles víctimas ya fueron alertadas hace tiempo. Nosotros tenemos constancia por diferentes evidencias que hemos recabado en los últimos meses que entre la liberación del señor Fidel Zavala y el presente momento por lo menos se han llevado adelante tareas preparatorias tendientes a no menos de cuatro secuestros. Iban a ser secuestros rurales y los objetivos también personas que trabajan en el campo. Es decir, productores. Nosotros en los casos en que hemos determinado claramente el posible objetivo, le hemos alertado y en todos los casos se han tomado medidas preventivas, inclusive se han adelantado acciones operativas de la Policía Nacional justamente a los efectos de evitar la realización de esos secuestros. Por otro lado, el ministro dijo que el EPP sigue fuerte pese a las bajas que se registraron en el grupo. Cuando nosotros asumimos el gobierno era una organización que se estaba fortaleciendo, que estaba en un proceso de crecimiento. En este momento, según nuestra apreciación, ellos se están debilitando. Se han debilitado bastante en los últimos tiempos. Ahora, eso nos resta que sigan siendo sumamente peligrosos. El ministro Rafael Filizola comentó además que tienen fotos sobre presuntos nuevos integrantes del grupo criminal, por lo que están realizando las investigaciones correspondientes.